bueno bueno damas y caballeros y nos venimos a cubrir las fiestas de chalatenango en la cabecera departamental si nos venimos a sacar imágenes del desfile de correos chalatenango 2022 y bueno para nuestra sorpresa nos topamos aquí con toda la marufada así con toda la mafia de youtubers e influencers de nuestro querido departamento de chalatenango así que aquí le vamos a presentar a estos influencers la mera minga umbrella de este departamento y aquí están con ustedes y 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 todos los youtubers de chalaten y 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 Este es para el cigarrillo, oye, oye, ¿no? Ah, bueno, mi amigo, y aquí nos encontramos con... Para el cigarrillo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En vivo y en directo, ¿no? No, es un broma, es un broma. Hay que estar bromeando aquí en la cámara. Hay que sonreír en la cámara, estamos bromeando. Bueno, mi amigo, y si tienen algún evento, contrátenlo aquí, aquí está nuestro amigo Chanclete. Hola, aquí estoy de la orden, aquí estoy de la orden. Bien, aquí estoy de la magia, aquí está caritas, globoflexia, un show, ¿entretanto? Allí llamen al número 0004. Los pueden llamar ahí, pueden escribir el WhatsApp, 75369024, llamada 7603, 4350, estamos. Y desde el extranjero también. Y saludos, saludos. Le voy a hacer una pregunta. Dele. Y se la voy a hacer al presidente. Yo todo. Dale. Se la voy a tirar al presidente de un solo. Y lo manden a llegar a la calle de un solo, ahí donde yo vivo. Pá, ahí está. Ah, y lo manden a llegar a la calle de donde yo vivo.